Artur le dice a Paula que sí le está diciendo de que si Lucía y Miguel son amantes. Paula con los ojos llorosos le pide que por favor le sirva un brandy. Paula dice que ella cree que no hay duda porque son muchas cosas. Que ella conoció a Miguel en el apartamento de Lucía. Que después Sebastián los sorprendió en una escena un poco extraña, como romántica. Y luego ella encontró un pañuelo de Miguel en la casa de Lucía. Y que ahora en el congreso los habían visto juntos en el baños. Y que sabe que le dijo ellos a ella. Pues que supuestamente eran confidentes. Que Miguel le contaba todas sus intimidades. Que ella era demasiado celosa y que estaba muy celosa por lo del pañuelo. Que por eso eran confidentes. Y que cree que la prueba de la llamada es lo más contundente. Artur le dice que no puede armar un escándalo hasta que no esté segura. Paula le dice a Artur que ella lleva siguiéndole la pista por mucho tiempo a eso. Que ella lleva siguiéndole la pista a Miguel. Y que además de eso, ella dejó de llamar a la casa de Lucía. Y pues veía que seguían saliendo llamadas hacia allá de Miguel. Y con el congreso ellos les habían dicho que después de lo del pañuelo, habían dejado de hablar más de un mes. Pero aún así ella descubrió todas las llamadas que se estaban haciendo recientemente. Paula está muy triste y no sabe qué hacer. Le dice a Artur que le da miedo equivocarse. Artur le dice que tiene que cerciorarse porque tal vez algunas llamadas son para Sebastián.